Ok, ya estamos en Zoom y ya estamos en Facebook, me conecté esta vez en Zoom también, hola Carlita y hola Yojaira, me conecté en Zoom para poder transmitirles también las diapositivas y podamos entender un poquito mejor el tema de hoy, porque el tema de hoy está espectacular, está padrísimo, o sea, no puedo creer de verdad que cada año, les cuento, aquí en Oriflame dan la oportunidad de ganarte un viaje nacional. En este caso, pues todas esperábamos que cuando revelaran el nombre del viaje fuera una ciudad de aquí de la República Mexicana, como cada año lo hace Oriflame. Gracias Carlita, dice que hermoso está tu bebé, así no se ve tan hermoso, se ve bien gordo, miren, pero está bonito. Te echamos ganas. Entonces, bueno, fíjense que ahora que hicieron la conferencia, pues estábamos bien emocionadas porque queríamos saber a qué ciudad nos íbamos a ir de viaje. Y entonces resulta que cuando revelan el nombre del viaje, no manchen, o sea, dijeron que iba a ser el viaje en Las Vegas, entonces todos así como que qué padrísimo, porque está bien padre que sea en Las Vegas, pero como que me saqué de onda, porque hay viaje internacional que son para las que son oro y hay viajes nacionales que son para las que ni siquiera tienen un nivel o para la gente que va a entrar. Entonces, sí nos sacamos de onda y como que no me quedaba claro y todavía le pregunté a mi vida, oye, ¿sí es el viaje nacional? O sea, ¿sí es donde todas podemos participar? Y me dice, sí, nos vamos a ir a Las Vegas, qué emoción. Entonces, la verdad, sí nos dio mucha emoción. A mí me dio muchísima emoción saber que una persona, desde que puede estar afuera, se puede ganar el viaje a un lugar internacional y que es Las Vegas. Y la verdad es que eso me pareció súper espectacular y súper emocional. Por eso, el día de hoy les quiero informar, porque me han estado preguntando mucho cómo se puede ganar el viaje y me han estado preguntando también que si las nuevas se lo pueden ganar. Y sí, por supuesto que sí. Y la verdad es que para mí está súper papita. Y para muchos de ustedes que ya saben reclutar y que saben invitar, también va a estar súper fácil de hacer. Para eso que hicimos este live, para que ustedes conozcan cómo se pueden ganar el viaje y cómo es que Oriflame regala estos viajes, cómo suceden, cómo todo esto. Entonces, bueno, les voy a compartir mi pantalla para que vayamos viendo absolutamente todo. Saludos hasta Costa Rica. Muy bien, Gilda. Saludos, Jocelyn, Coco Bautry. Tengo que mandar saludos porque todos, todos aquí somos muy importantes. Entonces, fíjense bien. Bueno, pues ya supongo que ya me están viendo, ¿verdad, todos? Pues les cuento. El destino es Las Vegas, las fabulosas Vegas. Tengo la oportunidad de platicarles que yo conozco Las Vegas porque cuando me casé con mi esposo, pues si, ¿verdad? Ni modo que con quién. Bueno, ahora que me casé hace cuatro años, mi luna de miel fue en Las Vegas. Entonces, la verdad es que fue una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida porque estuvo padrísimo. Para empezar, a mí me dijo mi marido, pues hay que llevarnos ropa de playa. Bueno, no de playa, sino de calor porque ahorita era abril y entonces en abril hay temporada de calor allá en Las Vegas. Entonces, hice mi maleta con vestidos, con short, con las sandalias, con todo lo que te puedes imaginar de un lugar caluroso. Y aparte, el hotel donde nos íbamos a quedar era un hotel con alberca, así que llevaba mi traje de baño, llevaba mi pareo, ya sabes. Y bueno, pues cuando llegamos al aeropuerto, me di cuenta que hacía un chorro, un al de frío. O sea, y dije, ¿qué onda? O sea, ¿cómo? ¿No que hacía calor? Luego, luego me enojé con él y le dije, ¿no que hacía calor? Y me dice, pues no sé qué onda. Y le preguntamos al taxista, ¿no? Que nos llevaba hacia el hotel. Y nos dice, lo que pasa es que entró un frente frío y yo así de, no, trágame tierra, qué coraje. Y le dije, es que debiste de checar, debiste de checar el clima por Google, ¿cómo es posible? La verdad es que me cayó súper mal mi marido porque, pues imagínense, no llevaba ni siquiera calcetines, no llevaba chamarra, no llevaba suéter, no llevaba nada. O sea, iba así porque una semana antes habíamos visto el clima y es muy, pero muy caluroso. Entonces, pues yo dije, va a estar cañón. Y pues, bueno, pues así empezó mi viaje a Las Vegas. Pero, pues no fue difícil acoplarme porque hay tantas tiendas, y no es tan caro, la verdad, para poder comprarte, pues, un par de tenis. Me compré un par de tenis, me compré una chamarra, un suéter, unos jeans, y pues ya llevaba playeras y todo. Así que no fue difícil acoplarme. Toda la semana que estuvimos allá, pues, estuvo el frente frío. Así que disfrutamos de Las Vegas con frío. Pero estuvo padrísimo. Una de las cosas que les quiero platicar es que ahí en Las Vegas tú vas a encontrar la famosa calle, creo que se llama One Street o algo así. Esta calle es una calle muy, muy larga. La verdad es que sí te cansas mucho de recorrerla, pero dentro de esa calle o a lo largo de esa calle vas a encontrar hoteles. Todos los hoteles que están centrados a lo largo de esa calle. Bueno, los hoteles conocidos porque también hacia las orillas de Las Vegas, pues, hay otros hoteles un poquito más viejitos porque lo más nuevo está aquí. Entonces, todos estos hoteles tienen casinos. O sea, tú puedes entrar a los hoteles a jugar. No necesitas estar hospedado en el hotel para meterte a jugar. Y está bien padre la foto que está aquí al principio. Es porque me la pasaba yo jugando, miren. Me la pasaba, les juro, jugando. Pero más me encantaba el juego de la ruleta en donde... Hace cuenta que sí es una ruleta grande. Le picas así y va... Y la cosita esa se va quedando, se va quedando, se va quedando, se va quedando. Y se quedan veinte dólares, cincuenta dólares, así, o en donde dice doble, etc. Y yo gané mucho dinero ahí. Me acuerdo que la primera noche nos amanecimos, como hasta las seis de la mañana, mi marido y yo, y me gané cincuenta y siete dólares. Pero otra noche, ya convertido en pesos, me gané como tres mil quinientos pesos. Bueno, estaba fascinada y yo llevaba la suerte con todo. Estaba, vamos otra vez a la ruleta, vamos. Entonces, en cada hotel que yo me metía, pues resultó que me metía y jugaba la ruleta, buscaba la ruleta. Ahora ya sé otros juegos que vi allá y que aquí también he visto, pero no lo sabía jugar. Entonces, aquí en México me dio la tarea de aprenderlos a jugar para que cuando vaya a Estados Unidos, pues lo vuelva a jugar. Entonces, bueno, a lo largo de esa calle van a encontrar todos los hoteles y van a encontrar que hay casinos, que hay un buen de casinos con diferentes juegos, con diferentes máquinas. Entonces, eso es lo más padre. Aparte, mientras tú estás jugando, pues te dan refresco, te dan así como los casinos de México, pues también te dan refresco. Algunos te dan botanita, otros no. Te dan té, te dan café. La verdad es que te consienten y te tratan súper bien. Otra experiencia que les voy a contar es que cuando estuve allá no me querían dejar jugar. Pensaban que era menor de edad. Ya sé que no me van a creer, pero les juro que es verdad. Me pedían mi INE de acá de México y pues no la llevaba. Bueno, sí la llevaba, pero la dejé en mi hotel. Y entonces, caminar hasta mi hotel y estaba en otro hotel bien lejos, pues no. Entonces, bueno, ya le dijo a mi esposo, estamos casados, miren mis anillos y todo. Y aparte, pues ya me veo rucabel, ¿no? Pero hace cuatro años yo creo que me veía como más chica, no sé, y no me dejaba jugar. Eso estuvo también muy chistoso. Bueno, a lo largo también de esta calle vamos a poder encontrar tiendas, muchas tiendas. Tiendas para comprar. Está la tienda de Coca-Cola, que fue una de las que más me gustó. Encontradas todo. Brillitos de Coca-Cola, llaveros, bolsitas, todos los souvenirs que te puedes imaginar. Estaba la tienda de M&M's también. Estaba muy buen de tiendas y, pues, quieres traerte todo, quieres comprar todo, quieres gastarte todo. Bien dijo mi Kael en Oriflame, en la conferencia, dijo, te vas con 20 dólares, pero regresas debiendo como 400 dólares. No sé. Pero la verdad es que todo está padrísimo en Las Vegas. Así es como se ve de día, fíjate. Esta es las fuentes... Ay, se me olvidó. Alguien que me diga cómo se llama esta. Bueno, estas están... Esta fuente está hermosa. Es que yo lo anoté, pero ¿saben qué? Olvidé mi cuaderno ahí arriba y luego con la mini sabrosurita aquí, pues, bueno. Porque estas fuentes, cuando tú estás aquí, bailan al compás de la canción que está sonando. Entonces, está padrísimo eso. Les voy a compartir un video que tengo de cuando me grabé ahí con estas fuentes y la verdad es que es hermoso. Y también hay una réplica de la Torre Eiffel, hay una réplica del Ojo del Mundo, de Londres. Y la Torre Eiffel, cuando te tomas la foto ahí, pues, la verdad es que es muy parecida, muy, muy parecida a la Torre Eiffel, nomás que más chiquita. Y, pues, puedes encontrar paisajes tan bonitos como este. También hay un como teleférico, como un... Bueno, no es un teleférico, es como un metro, pero por la parte de arriba, en donde en vez de caminar te subes y te lleva así como a distancia larga para que no te canses tanto. También entramos al hotel del... de este Trump y también está padre el buffet de comida del César Palace está buenísimo. Una de las cosas que debes de saber es que ir a Las Vegas es ir a comer en los mejores buffets que te puedes imaginar. Nunca en la vida, les prometo. He comido tan rico, bueno, en París también comí rico, pero no, les juro que en Las Vegas es otra onda. Esos buffets son maravillosos, o sea, es como si los mejores chefs del mundo estuvieran ahí. Y aunque tú te comas arroz, sabe increíble. Y lo más increíble eran los postres, o sea, yo nunca voy a olvidar que los macarrones, los pais de nuez, o sea, eran unas cositas así, te juro, sabían como si te estuvieras comiendo el postre más refinado de una pastelería así gourmet. Me encantaba. Y fíjense, les voy a contar que cuando fuimos al buffet del César Palace, que es uno de los mejores buffets de comida, pues yo fui al baño. Y ahí en el baño, una señora estaba vomitando, así mal plan, vomitaba. Y yo dije, ay, qué feo, se siente mal. Entonces regreso a mi lugar y le digo a mi esposo, ay, oye, ¿tú crees qué? Ahí en el baño había una señora que estaba vomitando, pero se escuchaba re mal, así bien feo. Me dijo, ah, no te preocupes, está vomitando, porque él ha ido muchas veces a Las Vegas, ¿no? Entonces, pues él me dijo, ah, no te preocupes, está vomitando para que le quepa más comida en el buffet. Y yo pensé que me lo dijo de broma, me empecé a reír, le dije, ay, qué malo. Me dice, no, es en serio, o sea, he visto cantidad de esas cosas aquí y cuando vengo y te vas a dar cuenta ahorita que salga, vas a ver. Y yo dije, bueno, si se siente mal, ya no va a comer. Pues ya salió la señora y era una señora obesa, o sea, cuando digo obesa, yo creo que pasaba alrededor de unos 180 kilos. Y sí, se sirvió otra vez un platote, estaba así como en diagonal, se sirvió un platote de comida y de postre, de todo, y empezó a meterle, a meterle, a meterle. Yo dije, ay, no manches, o sea, si te sientes mal y estabas vomitando, seguro no te vuelves a servir así de esa magnitud. Entonces, no podía creer de verdad que la gente vomita para que te quepa más. Pero la verdad es que sabe tan rica la comida que, bueno, no, tienen que vivirlo. La verdad es una experiencia muy bonita, son paisajes hermosos, es un lugar hermoso, y yo me quedé con ganas de ir cuando haga calor, para que las fotos salgan uno más primaveral y todo, no que salgo ahí como que, primero, el, ¿cómo se llama?, el paisaje nublado. Y luego, yo bien tapada, pues no, no estuvo tan padre. A mí me gustó mucho ir a la pastelería de Carlos, de mi programa este de bakery. Bueno, ya, ahí ven mis fotos en el Instagram, porque a mí se me olvidan las cosas. Y más ahora, se me olvida todo. Bueno, pues esto, les quería hablar un poquito de Las Vegas para que se den cuenta del gran lugar que es, es un lugar padrísimo, y fíjense que yo he estado investigando ahorita en cuánto saldría un viaje a Las Vegas, y más o menos te costaría, esta es una publicidad del año pasado. Ahorita no encontré una publicidad de este año, yo creo que por lo del coronavirus y todo esto. Me parece que el hotel al que vamos a ir, o al que nos invita, Oriflame, me parece que podría ser el Belayo. Si ustedes ven aquí, te cuesta en la habitación doble 1.115 dólares, estamos hablando alrededor de unos 24 mil pesos. Pero esto nada más incluye el boleto de avión, que es redondo, y el alojamiento. ¿Qué pasa con las comidas? O sea, las comidas, los buffets, la verdad, sí son bastante caros, me parece que te cuesta como, el más económico, como 600 pesos, si no mal recuerdo, por persona. Entonces imagínate gastarte 600 en comida todos los días. O tendrías que comer Subway o algo para que no te cueste tan caro, pero hasta el Subway cuesta como 8 dólares, 7 dólares, algo así. Entonces, pues vas a gastar dinero. ¿Qué pasa con Oriflame? Oriflame te invita, en primera te invita a uno de los mejores hoteles. Te invita a conocer Las Vegas de una forma de lujo. O sea, te va a llevar a los mejores lugares, te va a dar tiempo libre, te va a dar un hotel para que tú estés súper cómoda. Aparte, otra cosa que sí les quiero decir es que todos los hoteles, las habitaciones de allá, por lo menos en toda esta calle que son los hoteles nuevos, es una maravilla. O sea, de verdad, híjole, yo me quedé extasiada de lo hermoso que estaba el hotel y la habitación, que también creo que tengo fotos en mi Instagram, pero pueden ver el tamaño de la cama, tienes una sala, un comedorcito, tienes tu tina, la vista a toda la calle. O sea, de verdad está hermoso, 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 me encantó. Entonces Oriflame te invita de esa forma. O sea, no te invita así chafa o cobretón. Te invita súper bien. Te va a llevar a uno de los mejores hoteles, vas a probar el buffet, ya sea en la mañana o en la tarde y vas a comer de lo más rico. No tienes que gastar absolutamente en nada más que en tus chuchulucos, como todos los viajes a los que nos lleva Oriflame. Y pues tienes que trasladarte únicamente al aeropuerto, pero ya una vez en el aeropuerto, pues Oriflame te va a llevar a el destino y luego de ahí te lleva al hotel y luego ahí pues va a ser una experiencia única. Estamos hablando de, son tres noches y cuatro días, ¿ok? Este viaje, o sea, está padrísimo. ¿Por qué? Porque vas a ir con las personas de tu equipo. Entonces está padrísimo. Sí puedes invitar a una persona de tu familia hasta dos, pero ahorita te cuento cómo va a estar la invitada por reclutar. Ahora te voy a explicar, ya que te expliqué lo bonito de Las Vegas, te voy a explicar cómo lo puedes conseguir o cómo, qué tienes que hacer para ir conmigo o con todo tu equipo al viaje de Las Vegas. Fíjense que Oriflame nos mandó esta tablita. En esta tablita nosotros vamos a poder ver que Oriflame está contemplando a las personas nuevas que incluso están desde el 0% hasta las personas que estamos al 21% como yo. O bueno, también las que están más arriba, ¿no? Pero lo más padre es que tú, si ya estás en Oriflame, pues qué padrísimo porque solamente tienes que ver en qué nivel estás de porcentaje, cuál ha sido tu máximo nivel histórico hasta la campaña pasada y a partir de ahí tú vas a ver qué es lo que Oriflame te pide. Pero si tú eres una persona nueva, o sea, de verdad, no sé qué estás esperando para adquirir la membresía por solo 129 pesos, hoy, hoy mismo puedes empezar a hacer este plan para ir a Las Vegas. Y luego, si no tienes visa, es la excelente oportunidad para que la tengas. Porque Oriflame a las personas que no tienen visa les va a extender una carta en donde les diga que tienen que viajar a Las Vegas por trabajo. Entonces, te van a dar la visa en automático. ¡Bravo! Me quisiera poner aquí aplausos. ¡Bravo! ¡Qué emoción! La verdad, sí es muy emocionante porque hay muchas personas que hacen todo por tener la visa y no se las dan. ¿Por qué? Porque necesitas comprobar que tienes aquí ingresos, que tienes una propiedad, que no te vas a quedar allá, etcétera. Entonces, esta es una excelente oportunidad para que tengas tu visa, para que conozcas otro país y todo pagado sin tener que gastar tanto. Entonces, bueno, yo quisiera tomar el ejemplo de una persona nuevecita. ¿Por qué? Porque, pues de seguro, si tú ya estás en el 12%, ya la entiendes un poquito más. Pero vámonos con el ejemplo, con el primer ejemplo, ¿ok? Que es este de aquí arriba. Fíjense bien. Aquí dice más bien que en la campaña 11, 12 y 13, la persona nueva entra, hace su pedido de 100 puntos y va a invitar solamente a una persona. Pero yo les voy a sugerir algo. Si ustedes siguen esta tablita, lo único que va a pasar es que ustedes pueden perder la oportunidad de ir al viaje porque esta tablita te está diciendo cómo es que tienes que mantener. Te está diciendo que tienes que tener un reclutado en campaña 11, otro en 12, otro en 13 y que en campaña 14 todo tu equipo tiene que tener 4 reclutados. En campaña 15 y 16 también 4 reclutados y es requisito que llegues al 12%. Y en campaña 17, 1 y 2 tienes que llegar al 15% y te piden esos reclutados que estás viendo allá. ¿Qué pasa? Que si tú nada más te enfocas a buscar esos reclutados que te está pidiendo, ¿qué va a pasar cuando en campaña 15 tú tengas los 3 que reclutaste en 11, 12 y 13 más los 4 que reclutaste en campaña 14 vas a tener 7? ¿Y qué pasa si en campaña 15 te piden 4 y que estés al 12% pero 3 personas de este equipo ya no quieren meter pedido o ya se cansaron o ya debieron o no sé o simplemente ya no van a estar contigo en tu equipo en Oriflame? Pues obviamente ya no llegaste al 12%, te caíste. Entonces, el consejo que te vamos a dar en la red es que tú tienes que hacer primero que nada, en lugar de seguir esta tablita, no te conformes con un reclutado. O sea, no vamos a empezar de poquito hacia mucho, sino vamos a entrarle con todo que se vea que quieres ir a Las Vegas, que se vea que estás comprometida o comprometido tú solito contigo mismo y después con tu equipo. ¿Cómo? Pues así. Lo primero que tienes que hacer es que en campaña 11, que es la que sigue, enfocarte, o sea, de verdad, enfócate a invitar 5 personas y a que sea el contado para que sean personas que realmente quieran hacer el negocio o que simplemente quieran consumir sus 100 puntos, pero que sean 5 personas. Con estas 5 personas tú estás asegurando, fíjate bien, estás asegurando los 3 que te pidieron desde el principio en campaña 12 y 13 y estás teniendo 2 más por si se te echan para atrás de que no quieran meter pedido y todo, para que cuando llegues a la campaña 14 te vaya súper bien. Si tú nada más reclutas 5 personas en la campaña 11 y una en las siguientes 12 y 13, está bien, no pasa nada. Pero yo aún así, te estoy poniendo este ejemplo porque no me gusta la gente floja, no me gusta la gente conformista. Me choca que digas, ay, nada más me pide uno, pues con uno puedo. Uno está regalado. No, me gustan los retos. Salud, sabrosulita. Me choca la gente que quiere todo gratis sin hacer nada. La verdad es que esa gente, pues está mal, o sea, está mal, porque sí te están regalando un viaje, pero pues échale ganas. Además, miren, hay personas que cuando hay viajes de Oriflame, se dedican a hacer todo esto por viaje y se olvidan de lo más importante. Lo más importante, créanme, es hacer la carrera de Oriflame. Es hacer el negocio de Oriflame. Cuando tú estás compitiendo para un viaje y te enfocas y le echas ganas, en automático te haces 21% porque estás comprometido o comprometida contigo misma, contigo mismo y con tu equipo. Y en automático te haces 21% y no te haces en tantas campañas. Si te das cuenta, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de 9 campañas para que solamente llegues al 15%. Berenice Rodríguez, que la pueden ver aquí en Facebook y aquí en el Zoom, llegó al 15% en su tercer catálogo en cuanto ella se decidió, porque llevaba, me parece, dos ya adentro, pero no había hecho el negocio. A partir de que se decide hacer el negocio, solamente tardó tres catálogos en hacerse 15%. Eso es tener ganas. Y tengo a Yuli también, a Yuli, que Yuli entró y al segundo catálogo se hizo 12%. Entonces, eso es simplemente ganas de querer hacer las cosas, ganas de hacerte líder y de empezar a ganar dinero ya, incluso haciendo otra cosa como Bere, que trabaja en Axtel, me parece, y Yuli, que es psicóloga y que tiene que atender un buen de terapias al día. Estos son ejemplos que les estoy poniendo, pero hay muchos ejemplos más de gente que tiene otra actividad, que tiene trabajo y aún con ese trabajo está haciendo Reflame en sus tiempos libres y le da con todo. Entonces, esta es mi recomendación y espero que me la entiendas. Ahí te va. En campaña 11 vas a invitar a cinco personas, tú, directamente, tú, 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 ¿ok? Y en campaña 12 te comprometes a invitar a tres, nada más, tres está más facilito. En campaña 13 también tres. Pero tu deber es que, Juan, desde la campaña 11, tú le vas a decir a todas esas cinco personas, oye, súbete al viaje, ahorita es el momento que te subas al viaje, súbete. Lo único que necesitas es invitar a una persona, pero yo te recomiendo invitar a dos. O sea, obvio no le vas a decir a la persona que estás invitando, pues, que invite cinco, o sea, obligarla. Claro, le puedes decir invita cinco, pero si ves que no lo logra, con que invite dos, o sea, hagamos el doble de lo que está pidiendo la gráfica de Reflame. Que ellas hagan el doble. Pero si tú ya tienes más tiempo en Reflame o ya le entendiste mejor, pues, ayúdenles también a conseguir sus reclutados para que también se suban al viaje contigo y, a su vez, te van a ir subiendo de nivel. Entonces, fíjate, si en tu primer campaña, es campaña 11, invitas a cinco personas y de esas cinco personas, que ellas mismas invitan a dos, o sea, salen otros dos, a lo mejor está Gaby, Vero, Bere, Rosy y Pati. Estas cinco personas, a lo mejor Gaby invita a una persona y Rosy invita a otra persona, que aquí están ya marcadas en circulitos azules abajo del cinco. Entonces, en esa campaña 11, tú entras, haces 100 puntos y en automático vas a tener siete personas ya en tu red. O sea, tuviste tres semanas para conseguir a siete personas. Cinco que conseguiste tú y dos que salieron de esas cinco. Más tus 100 puntos, estás en 800 puntos. Con 100 puntos más, ya estarías al 9%. Pero supongamos que te quedas al 6% con 800 puntos, ganando aproximadamente, no sé, como 700 pesos, más o menos, y subiéndote al viaje y subiendo a dos personas al viaje. Qué maravilloso es que tú puedas compartir esto con estas personas. Y que de esas cinco que tú invitaste, convenciste a dos para que se subieran al viaje. Eso es padrísimo, ¿no? Y qué padre va a ser que en campaña 12 invitaste a tres y de esas tres invitan a otros dos. Invitan en campaña 13, invitas a tres y otra vez de esos tres invitan a dos. Entonces, tú para la campaña 13, ¿en qué nivel crees que vas a estar? Ya te lo puse ahí abajito, en el 12%. Entonces, eso está padrísimo, Sabrosulita, porque vas a poder llegar al 12% en solo tres catálogos. Te repito, lo puedes hacer desde el primer catálogo, puedes llegar al 12. Pero bueno, supongamos que vamos a un paso ni tan lento ni tan rápido. Llegas al 12% en campaña 13. ¿Qué va a pasar en campaña 14? Que ni de broma te vas a caer, ni de broma te vas a bajar del viaje. Eso está súper padre. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas que siguen la tablita anterior, lo que pasa en campaña 16 o campaña 15 es que se caen y se bajan del viaje. Así les llamamos aquí, te subes al viaje o te bajas del viaje. Y pues al bajarte del viaje pierdes absolutamente todo, todo lo que ya habías empezado a hacer, lo pierdes. Y puedes seguir tu red de manera lenta y todo, pero pues imagínate, o sea, ibas con un enfoque, con un objetivo y en automático pierdes la oportunidad. ¿Por qué? Porque no te planeaste desde un principio. Así que yo les digo de verdad que no sigan esta imagen que les estoy poniendo ahorita, que se pongan el reto. Y no importa en qué nivel estés, si estás en el 12%, también invita a 5. Si estás en 15% en campaña 11, invita a 5. En campaña 18, invita a 5. ¿Para qué? Para que asegures todos los otros niveles que te están pidiendo Odiflame, que te está poniendo de requisito. Si tú llegas a la campaña 14, como eres nueva y llegas en un 12%, no te vas a caer, te lo aseguro. Y además, esa pequeña red que tú ya empezaste a crear del 12%, sin que te des cuenta, va a empezar a generar y van a empezar a invitar más personas. Y en una sola campaña, tú puedes hacer que muchas personas se suban al viaje. Haz una tablita, pon sus nombres y motívalas y explícales, aun si tú eres nuevo o nueva y no conoces los viajes de Odiflame. De verdad, créeme y confía en mí, que te va a súper encantar. Haz la tablita y motiva a tu gente. Esto es para la gente que va comenzando aquí en Odiflame, que va empezando del 0% hasta el 9%. Y entonces, aquí ya nos pide que en la campaña 2, que es cuando termina la calificación para el viaje, tú estés al 15% y que en total tu red recluten 7 personas. Eso ya va a estar muy fácil, porque tú ya traes mucha gente en estos 9 catálogos. Entonces, tú en esos 9 catálogos ya generaste tu pequeña red, ya tienes gente que te va a respaldar y no te vas a caer y en automático vas a llegar al 15% sin ningún problema. Me voy a ir a leer sus comentarios y quiero que me digan si eso se les hace difícil, o sea, si se les hace complicado, si piensan que está súper difícil, que es algo que no pueden ustedes conseguir. Díganmelo, por favor. Necesito que me digan si realmente se les hace difícil o creen que lo pueden lograr. Porque la verdad a mí se me hace muy fácil que ustedes puedan irse a Las Vegas simplemente compartiendo la oportunidad de Odiflame, y incluso si eres una nueva persona. Para las que están en un nivel un poquito más alto, como es el 15% y el 18%, pues obviamente te pide una cantidad de reclutados más alto, pero pues está bien, porque tú ya traes un equipo. Y además tú ya traes gente que ya está metiendo pedido, que ya la tienes adentro de tu red y que lo único que tienes que hacer es explicarle bien lo que yo te estoy explicando. Este videíto se va a quedar aquí en Facebook y también lo voy a subir en YouTube, ya editado sin todos los inconvenientes que haya habido, pero para que tú se lo puedas pasar a tus personas, a la gente de tu red, a la gente que tú quieras que se suba al viaje. Y te decía que tú puedes invitar a una persona de tu familia y hasta dos, y el único requisito que te pide Odiflame para darte dos boletos más es que hagas todo al doble. Entonces, pues no te digo que al principio invites a cinco, ¿no? O digo a diez, que te va a ser muy complicado, pero si tú quieres invitar a dos personas de tu familia al viaje, lo que sí tienes que hacer es, si Odiflame te está pidiendo uno y tú estás haciendo cinco, puedes echarle seis, ¿no? Echarle seis para que lo vayas haciendo. Cuando llegues a la parte donde te pide el trabajo en equipo, te está pidiendo cuatro, ahí tendrías que hacer ocho. Entonces, tú ve por un diez. Tú ve por un diez. Siempre supera el límite que te está pidiendo Odiflame para que vayas protegiéndote, para que no te vayas a bajar del viaje. Y si tú haces todo al doble, entonces Odiflame te va a mandar tu boleto más otros dos boletos para que invites a alguien de tu hermosa familia o amigos o a quien tú te quieras llevar. Entonces, bueno, pues como ven, está súper fácil. Bueno, así que digas súper fácil, pues no me vas a decir, ay no, ni que fuera tan fácil. Ok, no está súper fácil, pero sí está bastante accesible ganarte el viaje. Yo de verdad te invito a que si ya estás dentro de Odiflame, te enfoques. Yo creo que ahorita es un momento bastante complicado. No estamos viajando, no estamos yendo a ningún lado por el coronavirus, pero este viaje es para el dos mil veintiuno. Más o menos va a ser por estas fechas, yo me imagino. Entonces, pues la verdad está súper bien, porque ya para estas fechas esperemos que ya todo esté más tranquilo, que ya se haya encontrado la vacuna del coronavirus. Estamos pensando positivo. Y qué bien nos va a ser irnos de viaje, qué bien nos va a ser ya por fin otra vez viajar, salir, olvidarnos de este encierro, de tantos meses que llevamos. Yo en lo personal realmente estaba encerrada, ustedes lo saben en mis redes. No salgo ni a la tienda. Entonces, amo viajar y no saben cómo, cómo me va a servir ese viaje. Y yo creo que se lo pueden ganar ustedes y toda la red, que todas las personas de su red que estén comprometidas. Las personas que les digan, ay sí, yo voy contigo al viaje, pero ni siquiera inviten a una persona, o ni siquiera quieren poner un anuncio, o ni siquiera quieren hacer llamadas, o ponen nada en su Facebook, no tienen ni página, pues la verdad es que no están comprometidas y no quieren realmente hacerlo en corazón. Así que tú tampoco vas a poder meterte en su cabeza y hacerles llegar en su cabeza así de, ay, por favor, quiero ir al viaje. O sea, no, cada quien es el motivante de cada quien. Tú no puedes motivar a otras personas. Lo que sí puedes hacer es compartirles tu entusiasmo, compartirles las ganas y compartirles también la sabiduría. Si tú sabes más, pues enséñales para que no los dejes solos. Pues bueno, cuídense mucho, sabrosoritas. Espero de verdad que les vaya muy bien, que empiecen este catálogo. Ahorita, fíjense, nos quedan tres días. Ya empiecen con sus publicaciones, empiecen a reclutar para que ustedes ya empiecen a tener sus prospectos y los cierren en Campaña 11. Acuérdense que en Campaña 11 recibimos nuestros premios, las que competimos por toda la colección de Digital Go. Y nos van a dar nuestros premios, así que se los vamos a estar mostrando aquí. Y por YouTube también les voy a hacer un unboxing para que ustedes vean todo lo que nos ganamos. Y bueno, pues no sé qué esperan para ser parte de Adiflame. Nos vemos mañana a las 7 de la noche con un tema más muy interesante. Cuídense mucho, sabrosoritas. Los quiero mucho y adiós. Vamos a cerrar este video deseándoles todo el éxito del mundo y toda la suerte para que nos vayamos juntos al viaje y ahí nos vamos a conocer y nos vamos a tomar muchas fotos. Hasta la próxima, chicas y chicos. Que Dios los bendiga. Besos. Bye.